A los delincuentes no los toca, ni siquiera con una palabra. ¿Pero por qué no los toca, carajo? Pues no, porque son sus cómplices, Carlos. ¿Pero le dan lana o qué? Pues, mira, financian a través de Morena. Ah, bueno, en estos días corrió profusamente un texto donde se habla precisamente de los vínculos de Mario Delgado con los cárteles, que es un principal financiador de Morena y de las campañas electorales de Morena. Menciona el caso de Tamaulipas, pero menciona también el caso de muchas otras elecciones que se dieron en el 21 y que fueron financiadas ilegalmente. Ahí está. Ahí te va. Era Mario Delgado, Américo Villarreal, delegado de Morena en Sinaloa. Sí. Para que ganara Sinaloa. Sí. Financiados por el cártel de los Carmona. Sí. El cártel de los Carmona que se acaban a la importación ilegal de combustible de Estados Unidos a México vía las aduanas de Tamaulipas. Todas esas aduanas corruptas de Morena. ¿Ok? Y con ese dinero estaban financiando y le prestaron aviones, camionetas, todo a Mario Delgado. Financiaron al candidato de Sinaloa. Ganó. Américo Villarreal se viene de candidato a Tamaulipas. Gana con el apoyo de todo ese crimen organizado. A Sergio Carmona lo matan en el 2021, en noviembre de 2021. Era una barbería de San Pedro Garza García. Porque sabía demasiado. Pero su hermano va y confiesa en Estados Unidos todo lo que estaban haciendo. Ya tenemos una reacción muy enérgica hoy del presidente López Obrador sobre la muerte de 13 policías en Coyuca de Benítez. Ajá. Duele mucho cuando pierde la vida un ser humano. That's it. No me trae huevo. Eso fue todo lo que dijo. ¿Y qué más quieres que diga? ¿Cómo que qué? No te hagas el chistoso, cabrón. O sea, es que ese es el tema. Next. O sea, nos acostumbramos a que, como decía Ciro Gómez Leiva yo en la mañana, a que haya 80 muertos al día por homicidio doloso y ya no nos duele, no nos importa. No, sí nos duele. Pero compara las cosas. ¿Qué es lo que le acaba de decir a los ministros de la Corte? ¿Qué es lo que les acaba de decir a los trabajadores del Poder Judicial? Exacto, exacto. Todos los insultos, todas las descalificaciones, toda la humillación, toda la calumnia. A los delincuentes no los toca, ni siquiera con una palabra. ¿Pero por qué no los toca? Pues solo porque son sus cómplices, Carlos. ¿Pero le dan lana o qué? Pues, mira, financian a través de Morena. Ah, bueno, en estos días corrió profusamente un texto donde se habla precisamente de los vínculos de Mario Delgado con los cárteles, que es un principal financiador de Morena y de las campañas electorales de Morena. Por supuesto. Menciona el caso de Tamaulipas. Es Carmona. Pero menciona también el caso de muchas otras elecciones que se dieron en el 21 y que fueron financiadas ilegalmente. Ok. Ahí está. Ahí te va. Era Mario Delgado, Américo Villarreal, delegado de Morena en Sinaloa para que ganara Sinaloa. Sí. Financiados por el cártel de los Carmona. Sí. Sergio Carmona, el cártel de los Carmona que se acaban a la importación ilegal de combustible de Estados Unidos a México vía las aduanas de Tamaulipas. Todas esas aduanas corruptas de Morena. Ok. Y con ese dinero estaban financiando y le prestaron aviones, camionetas, todo a Mario Delgado. Financiaron al candidato de Sinaloa. Ganó. Américo Villarreal se viene de candidato a Tamaulipas. Gana con el apoyo de todo ese crimen organizado. A Sergio Carmona lo matan en el 2021, en noviembre de 2021, en una barbería de San Pedro Garza García, porque sabía demasiado. Pero su hermano va y confiesa en Estados Unidos todo lo que estaban haciendo. Y hoy tres posiciones claves del gobierno de Tamaulipas están en manos. De quien impuso la esposa de Carmona, que es la que se quedó al frente del negocio. Y tú agrega algo. A ver, y lo que estoy diciendo no es especulación, ¿eh? Eso ya es una verdad conocida por todos, en México y en Estados Unidos. Yo les digo una cosa con mucha certeza. Y no me pregunten de dónde lo sé, jamás se lo van a imaginar. Porque nunca se los voy a decir. La fortuna de Mario Delgado está arriba de 100 millones de dólares. No, perdón. A ver, toma dos, claqueta. ¿Quién es claqueta? ¿Quién es claqueta? Claqueta es el claquetazo. No la conozco. La fortuna de Mario Delgado está arriba de los 100 millones de dólares. Mira, yo te voy a decir... Nada más hazme un favor, no me cuestionen. Es la neta. Bueno, te voy a decir, hay tres cosas en la vida que no se pueden ocultar. Exacto. ¿Sí? ¿El humo? No. El amor, el dinero y lo pendejo. Bueno, sí, también. Entonces, si tuviera 100 millones de dólares, ¿a poco no se le notarían? ¿Y por qué se le van a notar ahorita? ¿Cuál es la pieza? Si todo lo paga Morena. Si hay que rentar avión, lo paga Morena.